Quiero que reflexione en lo primero que le venga a la mente las palabras que le voy a decir. Amor. Familia. Dios. Padre. Anormal. Dios. Esto es una prueba, mi cielo. Pero usted es fuerte. Pablo, ¿estás haciendo algo para curarse? Yo sé que no es cuando usted no es así. Mejor pregúnteles, ¿no se da cuenta en qué situación está poniendo la familia? Es el verbo, señor. Te pedimos, señor, para que hoy, señor, renuncie. ¿No sabe quién es? Es más joven. Dios lo hizo a su semejanza. Perfecto. ¡Papi! Dios ama a los pecadores. Lo que lo ama es el pecado. ¿Tú crees que me voy a dar lo mismo que él? ¿Puede ser? Por orden de juez, me pervieron ver a mis hijos. ¡Rosa! ¡Susdame! ¡Destruyendo a su esposa y a sus hijos! No tengo nada. Bueno, ¿y yo qué soy? Que usted es una persona suficientemente inteligente como para meterse en una guerra que hasta perdía. ¡Hermanos! ¡Hoy vamos a tener un encuentro divino! ¡Galabar! 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 Seis. Admira a tu esposo. Siete. Sé sabia cuando estés peleando. Lo más importante es no dejarse engañar por lo que uno cree que es felicidad. No dejarse comprende ti sampai más. ¡Seis. ¡Galabar! Cuatro. ¡Amor! ¡Break! ¡Suscríbete. Gracias.